Karina, me ama. Nos tenemos que concentrar en algo que es mucho más importante. Ya, los accesorios. No, 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 Karina, no son los accesorios. El tipo al que chocaste. Perfecto, ya, saca la foto. Ok, uno y... Foto. ¿Estamos? Estamos, lo último. ¡No, no, no! ¿Estamos listas? ¡Qué hermoso, salimos! Ya, último. Adiós. ¡Hola! Tome un poco de comida. ¿Te importa? Oye, ¿todo bien? ¿Qué ocurre? Bien, comamos juntas. La comida alegra y corazón. ¡Oh, Dios! ¿Podremos comprar tantas cosas? Mamá, las deudas. Marina está haciendo una limpieza. No me... Y tiene una obsesión por la limpieza. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué le debemos? Tranquila. ¿Vamos? ¿Qué haces? Estoy destruyendo lo que provoca la ruptura. ¡Trae una escoba! No entiendes. Mientras esa cosa es que... ¡Es un desperdicio! ¡Dámelo! Mejor llamamos a Valentina. O no voy a retirar mi declaración. Andando. Sí, he trabajado de mesera. Y tengo bastante experiencia. Sí, tengo referencias. En patines. Sencilla. Pero en este...